Shalom. La fecha es lunes, abril 25, 2016. Son las 2 con 4 minutos de la tarde. Ahora, esto es la segunda parte del estudio en relación al Shabbat, al sábado Zenbet. Habíamos finalizado la primera parte después de acabar con la lectura dentro del Santo Evangelio según San Mateo, dentro del capítulo número 12 y finalizamos con el verso 14 o 15. Ahora, para empezar esta segunda parte, estudio respecto al Shabbat, al sábado. Vamos a iniciar con el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, empezando con el verso 23, el cual dice Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, he aquí, porque hacen en sábado lo que no es lícito. Y él les dijo, nunca leíste, no han leído, que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban. Ahora mencionamos que después de repasar las lecturas dentro del Nuevo Testamento, que son en directa conexión con este tema, entonces nos avanzaremos al Antiguo Testamento y repasar la lectura a la cual se refiere aquí a Jesús Cristo. Continuando dice ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Esto les pregunta Jesús a los fariseos y también les dice El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del hombre es Señor aún del sábado. Bendito sea Él quien ha creado el séptimo día y santificádolo como día de reposo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Solo queremos mencionar que en este caso David, no siendo parte del sacerdocio, se enfrenta a aviatar sumo pontífice y comió los panes de la proposición. Ahora estos panes no son cualquier cosa, son panes que se encuentran dentro del tabernáculo, que es cosa sagrada, cosa santificada, cosa santa. Y no solo Él comió, sino repartió a con los que con Él andaban, y aún dio a los que con Él estaban. Y vemos una semejanza así como Jesús Cristo repartiendo pan entre ellos, nosotros, quienes con Él estamos. Repartiendo las cosas que son sagradas, santificadas, y dándonos a nosotros de comer quienes tenemos el hambre, quienes deseamos comer de esa comida espiritual, quienes deseamos ser alimentados con las cosas de Dios, de Jehová nuestro Dios, Yahweh, Elohim. En lo personal veo que es muy importante reconocer la necesidad de querer comer de la mesa, del mismo Hijo del Dios viviente, una mesa de la cual aquellos quienes manejan el santuario, no tienen ningún derecho comer de esa misma comida a la cual nos alimenta nuestro Creador, a través del Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo, en luz de su majestad imperial, Jalícelas I. Pero uno debe de tener ese hambre, el deseo, y hacer lo necesario para recibir de este alimento. Uno debe de hacer el sacrificio al menos de pedir ser alimentado con estas cosas. En esto demostramos el ser una persona de sabiduría, el simple hecho de querer comer de las cosas que se encuentran, o de los panes, más bien que se encuentran dentro del santuario que es sagrado, que es santo. Y, en verdad, David comió de los panes de la proposición, y no sólo él, pero aún dio a los que con él estaban. Y de esta forma me recordarán, dice Jesús Cristo, al repartir del pan, que en un tiempo anterior, no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Ahora, Jesús Cristo salió del tabernáculo, habiendo sido rechazado de aquellos quienes servían en el tabernáculo, y salió hacia afuera donde está lo impio, donde está lo inmundo. Bueno, pues, tal vez no sea lo más apropiado decir inmundo, porque, pues, en el sentido del tabernáculo, en el desierto, durante el tiempo de Moisés, fuera del tabernáculo se encontraban las doce tribus de Israel. Pero vemos la semejanza a la cual me refería, era Jesús Cristo habiendo sido crucificado fuera de las paredes de Jerusalén, y convirtiendo todo lo que fuera estaba santificado por dentro, y las cosas que por dentro eran santificadas, hechas inmundas, hechas pecado, hechas impio, que nosotros afuera tengamos la oportunidad de ser santos por dentro. Ahora, tal vez no explique eso con claridad, pero tal vez lo que se pueda recibir, que se reciba. Continuando, el capítulo 3 dice, Y otra vez, entró en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban, si en sábado le sanaría para acusarle. Contemplaban, pensaban estos, ¿se atreverás a sanar a este tipo? Con la intención de acusarlo, a las autoridades, que ellos suponían ser autoridades, no reconociendo el autor de la fe, contra quien contemplaban el acuso, contemplaban el acusar al inocente. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, disculpen, dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio, y les dice, Jesús Cristo les dice a los fariseos, y escribas, ¿es lícito hacer bien en sábado, o hacer mal? Salvar la vida, o quitarla, mas ellos callaban, y mirándolos alrededor con enojo, condeleciéndose, de la cegedad, cieguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida, sana. Entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo, con los herodianos, contra él, para matarle. ¿Por qué? Porque sanó en sábado, porque salvó vida, porque hizo bien. Debemos examinarnos cada uno individualmente, uno por sí mismo, y ver qué hay en el corazón, porque estos pretendiendo guardar la ley por fuera, podridos por dentro, es lo que demuestran, la envidia, el coraje, el, el codiciar, rencor, odio, cosa que debemos destruir, cosa que debemos evitar. Bueno, continuando, nos vamos a dirigir al santo evangelio según San Lucas, empezando con el capítulo número 6, el primer verso dice, y aconteció, que pasando él por los sembrados, en un sábado segundo del primero, ahora es interesante, debemos notar como nos dice, un sábado segundo del primero, es decir, ha pasado un sábado, posiblemente desde el otro evento, ahora, no sé con, con gran detalle, y no pretendo saberlo, pero, si reconozco que, que cuando repasamos, los eventos que son, que son iguales, dentro de los diferentes evangelios, encontramos, claves, y cosas, que nos ayudan a mejor entender, las cosas, cómo están sucediendo, cuándo sucedieron, dónde sucedieron, vemos que los evangelios, nos preparan para un, un nivel de entendimiento, más elevado, en que, en que quebran la barrera, de, de una educación, limitada, a dos dimensiones, es decir, como, realmente no sabría, cómo explicarlo, pero, como un dibujo, en, en, en una hoja, que represente, o sea, plano, un dibujo, de doble dimensión, pero, al estudiar, con cuidado, los cuatro evangelios, nos, nos abre, la mente, a pensar en términos, más, más, qué sería la palabra, abiertos, más expandidos, más elevados, más abiertos, a la realidad, de una experiencia, en la cual, no todo es, lo que parece ser, a primera vista, con diferentes puntos de vista, diferentes, eh, direcciones, de donde, eh, enfrentas, la circunstancia, viendo, las cosas, alrededor, rodeando la situación, de arriba, de abajo, eh, a la izquierda, a la derecha, eh, del oriente, del, de la, como se dice, del oriente, y de la, del, del oeste, creo que, se diría, bueno, viendo, una más completa, viendo de un punto de vista, más, punto de vista, más completo, es importante, pues, prestar atención, porque igual, esto tiene que ver con, eh, una meditación, una plática, un estudio, el cual no hemos traído al frente, y, y, es necesario, es, va a ser la tercera parte de, de ese estudio, el cual, no hemos podido llegar al punto, eh, el cual hemos querido traer al frente, pero tiene que ver con, con el ver las cosas, de un punto de vista, se podría decir, eterno, eh, en un sentido, pero, algo por el sentido de, no limitado, a, a un, a la ceguedad, como en este caso, de estos tipos, que no pueden juzgar dentro de sí mismos, lo que contemplan, no se pueden poner a pensar que, que están contemplando acusar, a una persona inocente, por hacer bien, en sábado, limitados a su perspectiva, o a su punto de vista, eh, el cual se les ha enseñado por educación, a través de la tradición y la costumbre, debemos salir afuera de, 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 de esa cárcel, debemos salir de, del estar atrapados, y ver las cosas, de un punto de vista más completo, analizando, y, y, examinando, y analizando las cosas, cruzando las referencias, una con la otra, y ver la profundidad, de lo que está, sucediendo, lo que se está llevando a cabo, y así poder juzgar un juicio más justo, y evitar la dificultad, la molestia, el error, y seguir adelante en una vida, saludable, una vida cristiana, y aconteció que pasando él por los sembrados, en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restrangándolas, con las manos, continúa diciendo, y algunos de los fariseos, les dijeron, porque hacen lo que no es lícito hacer, en los sábados, y respondiendo, Jesús le dice, ni aun esto habías leído, ni esto han leído, tampoco esto han entendido, no han leído esto tampoco, que hizo David, cuando tuvo hambre, él, y los que con él estaban, como entró, en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a los sacerdotes, y les decía, el hijo del hombre, es señor, aún, del sábado, continuando, y aconteció también, en otro sábado, vemos aquí, la aclaración, que hay otro sábado, y en este otro sábado, que él entró a la sinagoga, y enseñaba, de hecho, es un buen ejemplo, para explicar lo que hablábamos, en lo personal, si me quedo enfocado, en lo que dice un evangelio, yo hubiera suponido, que el evento, en donde comen, o arrancan, para comer de los sembrados, los discípulos de Jesús Cristo, y los fariseos, le preguntan, por qué hacen lo que no es lícito, en el sábado, y hubieras suponido, que fue ese evento, lo que sucedió, durante el mismo sábado, cuando entró a la sinagoga, y, y curó, o alivió, el brazo, de aquel quien tenía, de él quien tenía, el brazo, o la mano seca, entonces, vemos la, la importancia, de ver, la historia completa, de hecho, tenemos cuatro puntos cardenales, tenemos cuatro pilares, que se establecen, en los cuatro evangelios, los cuales se han escrito, para nosotros, tener, una vista más, más perfecta, más completa, rodeando, el, el punto, de, de, vista, o, o más bien, el punto de, la X, pues la marca, en lo que nos estamos enfocando, y tener nosotros, a través de, las cuatro esquinas, de la creación, o más bien, los cuatro pilares, los cuatro puntos, cardenales, poder rodear, eso que examinamos, y tener un más completo, conocimiento, y así, tener una más perfecta, pues, más perfecto entendimiento, y, tener un mejor éxito, en el, recibir, y poner en práctica, lo que, se nos, permite recibir, de lo que examinamos, continuando, dice, y, aconteció, también, en otro sábado, que él, entró a la sinagoga, y, enseñaba, y, estaba allí, un hombre, que tenía, la mano derecha, seca, y, le, le, acechaban, los, escribas, y los fariseos, de hecho, aquí vemos que, no solamente eran fariseos, pero, escribas también, y, vemos, un poco de más detalle, en donde, fue la mano derecha, la cual era seca, de este hombre, y, vemos que, entró a la sinagoga, y, entró a la sinagoga, y, enseñaba, ahora, continuando, dice, y, acechaban, los escribas, y los fariseos, si sanaría, en sábado, por hallar, de que, le acusasen, por encontrar forma, de acusarle, mas, él sabía, los pensamientos, de ellos, y, dijo al hombre, que tenía la mano seca, levántate, y ponte en medio, y, él levantándose, se puso en pie, entonces, Jesús les dice, os preguntaré una cosa, es lícito, en sábados, hacer bien, o hacer mal, salvar la vida, o quitarla, y mirándolos, a todos alrededor, dice el hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de rabia, y hablaban, los unos a los otros, que harían, a Jesús, ahora, habiendo, repasado, esas lecturas, ahora nos podemos, dirigir a, a, el primer libro, de Samuel, capítulo, capítulo, 21, primer libro, de Samuel, capítulo, 21, empezando, con el primer verso, dice, y vino David, a Nob, a, a Jemilek, sacerdote, y, sorprendióse, a Bimelek, a Jimelek, de su encuentro, y díjole, como tú solo, y nadie contigo, y respondió David, al sacerdote, a Jimelek, el rey, me, encomendó, un negocio, y me dijo, nadie sepa cosa alguna, de este negocio, a que yo te envío, y que yo te, he, mandado, y yo señalé, a los criados, un cierto lugar, ahora pues, que tienes a mano, dame cinco panes, o lo que se, hallare, y el sacerdote, respondió a David, y dijo, no tengo pan común, a la mano, solamente tengo, pan sagrado, mas lo daré, si los criados, se han guardado, mayormente de mujeres, y David respondió al sacerdote, y díjole, cierto, las mujeres, nos han sido, reservadas, desde anteayer, cuando salí, y los vasos, de los mozos, fueron santos, aunque el camino, es profano, cuanto más, que hoy, habrá, otro pan, santificado, en los vasos, así el sacerdote, le dio el pan, sagrado, porque allí, no había otro pan, que los panes, de la proposición, los cuales, habían sido quitados, de delante, de Jehová, para que se pusiesen, panes calientes, el día, que los otros, fueron quitados, de hecho, esta es una meditación, la cual, voy a tomar el tiempo, para repasar, en, más adelante, porque pues, vaya, que interesante, se, se escucha eso, no, no recuerdo, que en el inglés, se, se haya expresado, o al menos, que yo, en lo personal, haya recibido, la curiosidad, de examinar esto, con más profundidad, porque, veo muchas cosas, que están sucediendo, que, que, suenan, bastante interesante, y mucho, hay que aprender, de ellas, pero pues, para continuar, con el estudio, solamente, quiero traer al frente, otra cosa, en relación al Shabbat, al Sábado, que, es de, de gran importancia, y para hacerlo, nos dirigimos, de nuevo, al libro, del Éxodo, el capítulo 16, empezando con el verso, 23, dice, y él les dijo, esto, es lo que, ha hecho Jehová, mañana, es el santo, sábado, el reposo, de Jehová, lo que hubieres, de coser, cosetlo, hoy, y lo que hubieres, de cocinar, cocinadlo, y todo lo que, os, sobrare, guardadlo, para mañana, lo voy a leer, de nuevo, y él les dijo, esto es, lo que, dicho Jehová, mañana, es el santo, sábado, el reposo, de Jehová, lo que hubieres, de coser, cosetlo, hoy, y lo que hubieres, de cocinar, cocinadlo, y todo lo que, os, sobraré, guardarlo, para mañana, y ellos, lo guardaron, hasta la mañana, según que Moisés, había mandado, y no se, pudrió, ni hubo, en el gusano, y dijo Moisés, cometlo hoy, porque hoy, es sábado, de Jehová, hoy, no hallaréis, en el campo, en los seis días, lo, recogieres, más el séptimo día, es sábado, en el, cual no, se hallará, y aconteció, que, algunos, del pueblo, salieron, en el séptimo día, a recoger, y no hallaron, y Jehová, dijo a Moisés, hasta cuando, no, queráis, guardar, mis mandamientos, y mis leyes, mirad, que Jehová, os dio el sábado, y por eso, os da, en el sexto día, pan, para dos días, estése pues, cada uno, en su estancia, y nadie salga, de su lugar, en el séptimo día, así, el pueblo, reposó, el séptimo día, esto es, no me quiero, no quiero brincar, a conclusiones, pero, esto, se refiere, a otro día, a otro sábado, y lo que, lo único, que me viene a mente, ahorita, es, que, el pan, que comían, o, eso que comían, los fariseos, escribas, y, erodiones, o, disculpen, si no lo pronuncié, correctamente, pero, lo que ellos, recibieron, para comer, el siguiente día, ese día, en el cual, se manifestó, el hijo del Dios viviente, a ellos, se les pudrió, y en ellos, se encontró gusano, comidos, por dentro, con la rabia, del acusar, del, o sea, con la rabia, del hecho, de que, un hombre inocente, restutilló, hizo, restu, como se dice, restauró, la mano, del tipo, que, anteriormente, era seca, estos, se llenaron, de rabia, por dentro, y, contemplaban, como, como, matarlo, por hacer bien, en sábado, o, más bien, por entender, que, ellos, eran de otro tipo, y, no podían, soportar, a este, quien es sagrado, santo, a Jehová, nuestro Dios, lo único, que nos viene a mente, ahorita, es, estos tiempos, como, el pan, que muchos, han comido, es pan, inflado, el cual, no, agrega, nutrición, y, me atrevo a decir, que, de alguna forma u otra, ha devaluado, cualquier cosa, que han aprendido, porque, no son capaces, de recibir, la doble porción, en el hijo, del Dios viviente, Jesús Cristo, y, en el padre, Edamao, y Jael Selassie, aquí, nos indica, que, que, por eso, es que, ayer, o, más bien, dice, y, ellos, lo guardaron, hasta la mañana, según, que Moisés, había, mandado, y, no, se pudrió, ni hubo, en el gusano, y, dijo Moisés, comédlo hoy, porque, hoy, es sábado, de Yehová, hoy, no hallaréis, no hallaréis, en el campo, en el campo, en el mundo, no hallarán, hoy, como, hoy en día, no hallarán, a quien buscan, por eso, se nos entrega, la doble porción, continuando, dice, en los seis días, lo recogeráis, más el séptimo día, es sábado, en el cual, no, se hallará, me recuerda, de cuando, Jesús Cristo dijo, a donde yo voy, ustedes no, no podrán ir, algo, por ese sentido, es lo que me viene a mente, lo que veo, y, discúlpenme, por no poderlo expresar, esto, ni siquiera, fue parte, de lo que, de lo que, pensaba, comunicar, pero, pues, se nos ha, revelado, en este, durante este mismo, estudio, y lo que, pues, se me encuentra difícil, expresar, es como, como, en el campo del mundo, la gente busca, o espera, la venida, la venida, de Jesús Cristo, sin saber, que, el pan, el cual, ellos han recibido, no es pan sagrado, es pan, el cual, nosotros, no tenemos parte, en él, y el pan, que nosotros, hemos recibido, de la mesa, sobre la cual, hemos comido, es pan, el cual, ellos, no tienen ningún, derecho, a acercarse, mucho menos, comer, uno, debe de ser, puro de corazón, y pues, lo que se nos haya dado, rechazarlo, o no darle importancia, para abrir campo, y comer, de lo que, en realidad, es, es sagrado, y santo, y en este, séptimo día, se podría decir, se nos ha, entregado, la doble porción, del comer, de las palabras, que es espíritu, de Jesús Cristo, y las palabras, igual, que es el mismo espíritu, de, edamavi, jelselasi, ahora, me retiro con eso, porque pues, como les dije, es cosa que apenas estoy, notando, y pues, tal vez con tiempo, aprendamos, con más claridad, exactamente, como, como traer al frente, algo, algo delicioso, para que, para aquel, quien, quien tiene el hambre, de esas cosas, las cuales, no son comunes, las cuales, son reservadas, para quien, se les ha reservado, y aconteció, que algunos, del, pueblo, salieron, en el séptimo día, a recoger, y no hallaron, y Jehová, dijo a Moisés, hasta cuando, no, queráis, guardar, mis mandamientos, y mis leyes, mirad, que Jehová, os dio, el sábado, y por eso, os da, en el sexto día, pan, para, dos días, estese, cada uno, en su estancia, y nadie, salga, de su lugar, en el séptimo día, así, el pueblo, reposó, el séptimo día, y la casa, de Israel, lo llamó, mana, que es esto, y era, como simiente, de, culantro, blanco, y su sabor, como de, hojuelas, con miel, y dijo Moisés, esto, esto es, lo que Jehová ha mandado, henchirás, un comer, de él, para que se guarde, para vuestros, descendientes, a fin de que, vean el pan, que yo, os, di a comer, en el desierto, cuando yo, os saqué, de la tierra, de la tierra, de Egipto, de hecho, veo, en este momento, algo, de gran significancia, Jesús Cristo, es el pan, que comemos, es nuestro, alimento, y su alimento, es hacer, la voluntad, del Padre, de este vaso, tomamos, habiéndolo recibido, como verdaderos, fieles, Rastafari, debemos transmitir, esta escritura, este pan, este alimento, y guardar, para, nuestros descendientes, nuestros hijos, hijas, y en mi caso, aquellos que escuchen, la voz, que testifica, a esas cosas, que son reales, esto es parte, de la Pascua, se trata, de que, platiquemos, confiésemos, testifiquemos, y guardamos, y guardemos, memoria, hagamos memoria, y recordemos, como, hemos sido, librados, y sacados, de la tierra de Egipto, a fin de que vean, el pan, el verdadero pan, el pan que, hemos recibido de arriba, que, que yo, os, di a comer, en el desierto, mana, y que es esto, esto es lo que expresamos, cuando yo, saqué, de la tierra de Egipto, y dijo, Moisés, Sarón, toma un vaso, y pon en él, un gomer lleno, de mana, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado, para vuestras, vuestros descendientes, éxodo, como dice, Berhan Selassie, Roberto, Nesta Marley, Bob Marley, Movimiento del Pueblo de Echá, ¿Qué pueblo sobre la tierra, declara, y da gloria, al nombre, de él, quien es la persona, y el carácter, que ha logrado las cosas, las cuales, se han prometido, asegurándonos, y confirmando, que Jesús Cristo, es el Hijo del Dios viviente, en quien, somos hechos salvos, y, él, quien, con éxito, con todo triunfo, a la perfección, da vida, a la palabra, que es la instrucción, la cual todo hombre, debe hacer, su máximo esfuerzo humano, en aproximarse, lo más posible, a esa vida ejemplar, a ese camino, a esa forma de vivir, a ese estilo de vida, y Aarón, lo puso delante, del testimonio, para guardarlo, como Jehová, lo mandó, a Moisés, que curioso, o sea, sin querer, y de hecho, nos encontramos, en las fechas, en las fechas de Pascua, y la celebración, vemos el vaso, vemos el pan, vemos el testimonio, es una cosa, de la cual, debemos dar gracias, así comieron, los hijos de Israel, mana, cuarenta años, hasta que entraron, en la tierra, habitada, mana comieron, hasta que llegaron, al término, de la tierra de Canaán, y un comer, es la décima parte, del EFA, ahora, para dar, un poco de más claridad, a esto, nos vamos a dirigir, al libro de, Hebreos, si me permiten, un segundo, mientras, encontramos, la escritura, la cual, vamos a ver, la epístola, del apóstol San Pablo, a los hebreos, empezando, con el tercer capítulo, por tanto, hermanos santos, participantes, de la vocación, celestial, considerad, al apóstol, y pontífice, de nuestra profesión, Cristo Jesús, nuestra profesión, nuestra práctica, el profesar, lo que hemos recibido, el cual, es fiel, al que le constituyó, como también, lo fue Moisés, sobre toda su casa, porque, de tanto mayor, gloria, que, que Moisés, este, es estimado, digno, cuánto, tiene mayor, dignidad, que la casa, el que la fabricó, porque, toda, toda casa, es edificada, de alguno, más el que crió, todas las cosas, es Dios, y Moisés, a la verdad, fue fiel, sobre toda su casa, como siervo, para testificar, lo que se había, de decir, más Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa, somos nosotros, si hasta el cabo, retuviéramos, firme la confianza, y la gloria, de la esperanza, por lo cual, como dice, el Espíritu Santo, si oyeráis, hoy, su voz, no endurezcáis, vuestros corazones, como en la provocación, en el día, de la tentación, en el desierto, donde me tentaron, vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras, cuarenta años, a causa de lo cual, me, enemiste, con esta generación, y dije, siempre divagan ellos, de corazón, y no han conocido, mis caminos, juré pues, en mi ira, no entrarán, en mi reposo, mirad hermanos, que, en ninguno, de vosotros, haya corazón malo, de incredulidad, para apartarse, del Dios vivo, he aquí, que, no recuerdo, el capítulo, pero, es el, el libro del profeta, Eremías, de hecho, si recuerdo, es el libro, del profeta Eremías, y esto es algo, que es de gran significancia, porque, es en relación, a la pascua, es la pascua moderna, la pascua activa, para ser activamente, hebreos, vean que, el decir hebreos, es como decir, el pasar, el, el pasarse, de, la verdad, no sé, cómo traducirlo, como el, el, como transfigurar, trascender, pasar de un límite, o pasar sobre, como el ángel, de, de la destrucción, pasaba por encima de las, o por lado, como haya sido, pero pasaba, las casas, que eran marcadas, con la sangre, que era la señal, de que esa casa, se preservaba, salvo, pero, el ángel, pasaba, y, y, no, causaba, la muerte del primogénito, dentro del hogar, que, mantenía, la señal, del ser, fiel, al mandamiento, que, se requería, para demostrarse, a, creyentes, y no incrédulos, de la misma forma, es necesario entender, que para ser, activamente cristianos, es recibir, Rastafari, es recibir, la manifestación, de la profecía, revelada, en el tiempo, en el cual nos encontramos, a todo tiempo, siempre hay un cambio, y, y el progreso, de la palabra, incrementa, al pasar del tiempo, está en uno, no, endurecer el corazón, y cambiar, con el tiempo, y, y, y recibir, la nueva temporada, con manos abiertas, si, Hali, Selassie, primero, es Dios manifestado, en la tierra, como el Padre Santo, que así sea, somos hebreos, porque hemos pasado, la edad antigua, y entrado, a la nueva creación, recibiendo, la profecía, que se ha revelado, en estos tiempos, a través de Rastafari, en Cristo Jesús, entonces, de esta forma, no más, diramos, eh, ya live, ya live, Dios vive, ya vive, hijos, pequeños, si, y a jai, jaya, jaili hay, de hecho, vive, como lo dice, Berhan Selassie, Luz de la Trinidad, Roberto, Nesta Marley, Bob Marley, en la canción, ya live, ya vive, Jehová vive, y no más, se dirá, y de hecho, vamos a encontrar, la escritura, porque, no, no estoy, eh, damos gracias, al más alto, porque, estamos en la página, y, la primera cosa, que vimos, es el verso, pero vamos a, a empezar, tal vez, con el verso, número 6, el libro, del profeta Jeremías, capítulo 23, en sus días, será salvo, juda, y Israel, habitará confiado, y este será su nombre, que, le llamarán, Jehová, justicia nuestra, por tanto, he aquí, que vienen, días, dice Jehová, y no dirán más, vive Jehová, que hizo subir, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, ya live, children, y ella, que hizo subir, y trajo la simiente, de la casa de Israel, de tierra del Aquilón, de la tierra del norte, incluso, de la tierra del norteamérica, y de todas las tierras, a donde los había, yo echado, y habitarán, en su tierra, a causa de los profetas, mi corazón, está quebrantado, en medio de mí, todos mis huesos, tiemblan, estuve como hombre, borracho, y como hombre, a quien, dominó, el vino, delante de Jehová, y delante de las palabras, de su santidad, vean aquí, tanto que decir, de hecho, la razón, que, o sea, hay tanta significancia, en esto, el éxodo, movimiento del pueblo de Yah, verjánselas, y luz de la trinidad, nos dice, a través de su música profética, como un ángel, cantando esa nueva canción, que nadie puede recibir, más que aquellos, quienes la han recibido, canto, que nadie puede cantar, solamente aquellos, a quien se les ha, prestado la nota, que entonar, música la cual, es nueva, y, el latido, del cual, bate, a un sonido distinto, a lo que es común, un batido, de, el tambor, el cual, bate al latido, y al tiempo del corazón, y nos referimos al one drop, que es un tiempo diferente, dando énfasis, a la tercera nota, al tercer tiempo, evitando un, un segundo, un segundo, sonar, dentro de, la, dentro del tiempo, el cual, musicamente, se, se, se expresa, es decir, cada cuatro, cada barra, guarda cuatro tiempos, y, en el one drop, el, el, segundo tiempo, se guarda, hasta la segunda barra, en fe, latiendo como el corazón, algo distinto, al tiempo común, que se, ejerce, o que se pone en práctica, a través de la música común, de este mundo, intentábamos decir, que, cuando, se rumora, yo, en lo personal, no tengo evidencia, para comprobarlo, pero se rumora, y he escuchado, de mi hermano, Rastafari, que, según lo que él, también escuchó, y también él, claramente dice, que, pues, no está, completamente seguro, pero, desde mucho tiempo, hacia atrás, se dice, que, esa canción, ya vive, fue escrita, a propósito, por, por, por causa, de aquellos, quienes, durante esos tiempos, empezaban a decir, Rastafari, donde está tu dios, tu dios, está muerto, Haile Selassie, no es, no es dios, ha muerto, de hecho, en 1975, la revista, Time Magazine, la revista, titulada, tiempo, en 1975, sea casualidad, o no, sacó una portada, la cual no tenía foto, y solamente contenía, las letras, está, Dios está muerto, como una pregunta, ha muerto dios, o dios ha muerto, entonces, es, no más, traiendo hacia el frente, detalles, información, la cual, si uno, le prestó un poco de atención, ve, ve, distintas conexiones, hayan sido hechas a propósito, no, las conexiones existen, y para aquellos, quienes puedan entender, entender la escritura en la pared, podrán, reconocer, que hay algo necesario, que recibir de esas, de esas señales, para dirigirnos, al camino, en el cual nos, 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 a señalan, y el camino, en el cual nos, 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 nos llevan, si, tan solo podemos abrir los ojos, sin, un corazón duro, y, a través de la, de, del creer, al contrario de, los incrédulos, que tal vez contemplen, en su mente, que pues esto no tiene nada que ver, y, y, no es de significancia, sabiendo que estamos en los tiempos, los cuales, el resto del mundo testifica, que se espera, algo, sin embargo, se les ha pasado, pero pues, continuando, pues que así sea, ahora, o esto que dice, el profeta dice, mi corazón está quebrantado, en medio de mí, todos mis huesos tiemblan, estuve como, hombre borracho, y como, hombre, a quien dominó el vino, es necesario tener hambre, y tener sed, por las cosas, sagradas, y santas, santificadas, porque aquellos, quienes dicen beber, se encuentran borrachos, llenos hasta el tope, con lo que han recibido, y cuando se presenta, lo que es necesario, para, la salvación, y para la salud del alma, lo rechazan, lo rechazan, estando hasta el tope, llenos de vino, y rechazando el vaso, el cual, contiene, la sangre, el linaje, eterno, el cual, nos da vida, como hebreos, nuestra responsabilidad, es, vaciar el vaso, deshacernos, del contenido, y llenarnos de vida, y esto es lo que hace, Jesús Cristo, trayendo al alma, salvación, y su majestad imperial, que le llamaba, Jajal Selassie, confirmando, y estableciendo salud, en esa misma alma, que vivamos, en el quien servimos, para siempre, vamos a continuar, libro, digo, epístola, del apóstol San Pablo, a los hebreos, no entrarán en mi reposo, mirad hermanos, que en ninguno de vosotros, haya corazón malo, de incredulidad, para apartarse, del Dios vivo, donde está Dios hoy, siempre presente, nunca faltando, he aquí, el damal, el gel Selassie, confirmando, que, somos el templo viviente, siempre y cuando, ablandezcamos, nuestro corazón, y permitamos, abramos campo, y no estar llenos, de tontería, y mentira, y levadura, pero abramos campo, en el corazón, para que habite, en él, Jesús Cristo, Jesús estando en el Padre, siendo uno, porque llegó a nuestro Dios, uno es, antes, exhortados, los unos a los otros, cada día, entre tanto, que se dice, que se dice hoy, porque ninguno de vosotros, se endurezca, con engaño, de pecado, porque participantes de Cristo, somos hechos, con tal, que, que, conserva, firme, hasta el fin, el principio, de nuestra confianza, entre tanto, que se dice, si oyeras, hoy su voz, no endurezcáis, vuestros corazones, como en la provocación, porque algunos, de los que, habían salido, de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron, aunque no todos, más con cuáles estuvo, enojado cuarenta años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos, cayeron en el desierto, he aquí, los ancianos, prepararon el camino, más cuyos cuerpos, cayeron, en el desierto, recibamos, la completa verdad, en espíritu, y a quienes, juró, que no entrarían, en su reposo, sino a aquellos, que no, obedecieron, y vemos, que no pudieron, entrar a causa, de incredulidad, capítulo 4, temamos pues, demos reverencia, pues, que quedando aún, la promesa, de entrar, en su reposo, parezca, alguno de vosotros, haberse, apartado, así es que queda, la promesa, por cumplirse, porque también a nosotros, se nos ha, evangelizado, como a ellos, más no les aprovechó, el oír la palabra, a los que la oyeron, sin mezclar, fe, tewájelo, de hecho, veamos aquí, voy a pausar, y voy a, agarrar algo, rápidamente, bueno, de hecho, veamos aquí, el capítulo 4, así es como diría, ingedíjvete, irreftú, le megbat, tisfágena, kertol, ketorne, kertolne, kekhone, menalbate, kinante, manem, yimayabek, meslo, indayat, a, ifra, le inizíj, le iniziatik, mo indete negri, le inya, yemsrach, te seb, konalna, darugen, yesemut, al, kesemibochú, gar, beemnet, selal, tewajede, altek, emachweme, sherawe, ailem, ket, efetere, jimro, menemenkwa, bifet, sem, eh, lo que queríamos, eh, demostrar es, como dice, beemnet, selal, tewajede, es decir, tewajido, beemnet, la verdad, selal, eh, no hicieron, tewajido, uno, altek, emachweme, es necesario, alinear el corazón, el corazón con la mente, y si es que creemos en Jalicelasi primero, debemos creer en el, en espíritu y en verdad, mezclando esa fe, por la, con la palabra que hemos escuchado, en, pero, entramos en el reposo, los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré, en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún, acabadas las obras, desde el principio del mundo, porque en un cierto lugar, dijo, así, del séptimo día, y reposó, reposó Dios, de todas sus obras, en el séptimo día, y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo, así que pues, que resta que algunos, han de entrar en él, y aquellos, a quienes primero fue anunciado, no entraron, por causa de desobediencia, determina otra vez, un cierto día, y esta es la referencia, disculpen, dice, determina otra vez, un cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como, está dicho, si oyeráis, su voz hoy, no endurezcáis, vuestros corazones, porque si Josué, les hubiera dado el reposo, no hablaría, después de otro día, por tanto, que un reposo, para el pueblo de Dios, por tanto, queda, un reposo, para el pueblo de Dios, disculpen, porque el que ha entrado, en su reposo, también, él, ha reposado, de sus obras, como Dios, de las suyas, procuremos, pues, de entrar, en aquel reposo, que ninguno, caiga, en semejante ejemplo, de desobediencia, porque la palabra de Dios, es viva, y eficaz, y más penetrante, que toda espada, de dos filos, y que alcanza, hasta partir el alma, y aún, el espíritu, y las, coyunturas, y tuétanos, y las coyunturas, y tuétanos, y desierne, los pensamientos, y las intenciones, del corazón, y no hay cosa criada, que no sea manifiesta, manifiesta, en su presencia, antes, todas las cosas, están desnudas, y abiertas, a los ojos, de aquel, a quien tenemos, que dar cuenta, por tanto, teniendo un gran, pontífice, que penetró los cielos, Jesús, el hijo de Dios, retengamos, nuestra profesión, porque no tenemos, un pontífice, que no se puede, que no se pueda, compadecer, de nuestras flaquezas, mas tentando, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, lleguemos, pues confiadamente, al trono, de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno, socorro, capítulo 9, santo, digo, la epístola, del apóstol, san pablo, a los hebreos, veamos aquí, donde empezar, me vienen a mente, tantas cosas, el, verso 20, no sé, diciendo, esta es la sangre, del testamento, que Dios, os ha mandado, y además de esto, roció también, con la sangre, el tabernáculo, y todos los vasos, del ministerio, y casi todo, es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento, sin derramamiento, de sangre, no se hace, remisión, fue pues, necesario, que las figuras, de las cosas celestiales, fuesen purificadas, con estas cosas, en pero, las mismas cosas celestiales, con mejores, sacrificios, que estos, porque no entró Cristo, en el santuario, hecho de mano, figura, del verdadero, sino, en el mismo, en el mismo cielo, para presentarse ahora, por nosotros, en la presencia de Dios, y no para ofrecerse, muchas veces, a sí mismo, como entra el pontífice, en el santuario, cada año, con sangre ajena, de otra manera, fuera necesario, que hubiera, padecido, muchas veces, desde el principio, del mundo, más ahora, una vez, en la consumación, de los siglos, para, desacimiento, del pecado, se presentó, por el sacrificio, de sí mismo, y de la manera, que está establecido, a los hombres, que mueran una vez, y después el juicio, así también, Cristo fue ofrecido, una vez, para agotar, los pecados, de muchos, y la segunda vez, sin pecado, será visto, de los que, le esperan, para salud. ¡Gracias!